Pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bien venidos ya tenemos calendario completo de presentaciones de todos los equipos para la próxima temporada del dos mil veinticuatro vaya tachando usted en el calendario porque se viene e iniciamos el próximo dos de febrero y el último equipo que precisamente nos faltaba por confirmar es haz dos de febrero el equipo norteamericano ya confirmado ya están todas prácticamente listas nos vamos hasta el cinco de febrero ahora con el equipo stake bueno lo que era conocido como el equipo alfa romeo al igual el mismo día estará presentando williams el equipo de grove hasta el siete del mismo mes nos vamos con al pin el día ocho nos vamos con el equipo visa se escucha bastante bastante raro como se observa precisamente en la pantalla en el calendario el día doce de febrero estaremos observando el amr veinticuatro la creación de dan follows con aston martin mientras que el trece de febrero estará presentando ferrari el catorce día del amor de la amistad estará el w quince y el mcl treinta y ocho mclaren ya presentó los colores que va a estar utilizando pero ese día vamos a observar ya el auto real de la próxima temporada y cerramos todas las presentaciones el quince de febrero con el rb veinte de red bull que hasta el momento es rb veinte ya sabe que hay algunas informaciones que dicen que puede ser el dm cero uno en homenaje a dietrich en masetich que es el dueño fundador de la escudería red bull así es que no hay nada oficial no hay nada confirmado de momento se mantiene con el nombre del rb veinte la creación de adrian en nieve así es que ya están todas las presentaciones de hecho también has ya dio la fecha porque ellos van a estar realizando un filming day precisamente en silverstone después dos días antes de la pretemporada lo estarán realizando en Bahrein es el primer equipo en presentar tanto el dos de febrero como también va a ser el primer equipo en colocar en pista ya el monoplaza de la próxima temporada así es que vamos acercándonos de a poco ya huele mire ya huele a fórmula uno de a poquito nos vamos acercando las presentaciones la pretemporada y nada nada ni nadie nos detiene hasta la última carrera de Abu Dhabi así es que déjenme los comentarios usted que opina al respecto ya está listo para todas las presentaciones de qué equipo espera algo diferente en los colores eh pero ojo yo siempre lo he dicho no se centre tanto en los colores del auto sí porque mucha gente puede esperar de Red Bull un cambio no va a existir un cambio vamos a esperar que nos presenta su Martin Ferrari Mercedes pero créanme que usted como aficionado de su equipo si el auto es paupérrimo es feo horrible horrible pero horrible pero anda bien en pista se soluciona todo eh se soluciona todo ahora de qué nos sirve tener el auto más lindo de la parrilla cuando en pista pues no no va para ningún lado es un auto bastante lento un auto muy malo mejor que sea feito y que ande bien en pista ahora que si van las dos cosas un auto lindo con un auto bueno en pista pues ya estamos del otro lado y para pasar de información amigos con la noticia bomba de este día es la renovación o la extensión de contrato de Lando Norris del piloto británico que ya asegura su continuidad con McLaren con uno de contrato multianual no se especificó bien los años de los que va a estar Lando Norris con McLaren pero se espera que sea de dos años con opción a seguir trabajando juntos tanto Lando como McLaren ojo con el dato porque el contrato actual de Lando expiraba en dos mil veinticinco también ya a final de la temporada pasada se renovó a Oscar Piastri el día de ayer lo platicamos se renovó también a Leclerc así es que el mercado de pilotos se está se está moviendo pero si usted observa son renovaciones no es que un piloto ya esté confirmado con otra escudería así es que varios de los pilotos que están actualmente en la parrilla van a terminar contrato en dos mil veinticuatro entre ellos Sergio Pérez ya renovó Leclerc ya está el piloto Monegasco el que está también tratando de renovar y lo platicamos el día de ayer es Carlos Sainz porque tiene la opción de Audi tiene la opción de seguir con Ferrari obviamente tratando de cuadrar los tiempos pero vámonos con Lando me parece que es la decisión acertada por parte de McLaren un equipo que viene creciendo la ilusión de todos los aficionados de McLaren es tener al equipo de nueva cuenta peleando en las primeras posiciones después de unas temporadas bastante lamentables muy malas para el equipo de walking de a poco van regresando de a poco ya con ese motor Mercedes que está empujando un auto bien trabajado bueno tuvieron que correr a James Key también porque no daba a una el diseñador que es bueno es bueno pero pues no se puede acoplar a toda esa nueva normativa de la máxima categoría ha llegado gente de Red Bull que se ha sumado al proyecto se espera que el MSL 38 el auto de esa temporada del salto de calidad que pueda llegar bien a la primer carrera recordemos que el auto el MSL 60 de la temporada pasada pues prácticamente llegó hasta el gran premio de Azerbaiyán y el desarrollo fue un tanto tarde para la escudería británica ya cuando se empezaron a acomodar las cosas empezó a rodar muy bien el auto no en puntos ojo no en puntos pero en rendimiento me atrevo a asegurar que fue el segundo mejor auto de la parrilla de la mitad de la temporada ya hacia el final de la misma así es que con esto McLaren asegurando a sus dos pilotos jóvenes Lando Oscar Piastri que en minuto van a estar juntos hasta el dos mil veintiséis que es la el contrato que tiene Piastri obviamente si hace un buen trabajo pues va a seguir dentro de la escudería y con esto pues ya Lando Norris pues pone fin a todos los rumores sobre su futuro no que si Red Bull que si Ferrari que si el que usted me diga que si Mercedes ya con esto Lando pues dice no nos vamos a quedar después de la insistencia de la gente de Red Bull o eso se comenta que fueron por Lando Norris y que hasta su vez pues se dejó querer pero ya Zack Brown dice mi hermano no queremos broncas no queremos sorpresas y te vas a quedar con nosotros obviamente Lando pues no es tonto Lando Norris se queda con un proyecto que él observa que viene viene fuerte y es que McLaren en verdad ojo en la temporada del dos mil veinticuatro puede ser el equipo sorpresa es que viene trabajando muy bien y si mantienen ese ritmo que presentaron al final de la temporada del dos mil veintitrés créanme que McLaren va a estar muy fuerte en el dos mil veinticuatro le va a hacer sombra a Red Bull lo veo complicado pero si puede estar peleando por el segundo lugar en el campeonato de constructores y no es que le estamos jugando la divino ni mucho menos pero uno se basa a lo que observó las temporadas pasadas la misma normativa no ha cambiado absolutamente nada tenemos nueva fórmula uno pero hasta el dos mil veintiséis así es que la continuidad no dice obviamente que Red Bull va a estar dominando el veinticuatro y no quiero irme más allá pero dígame usted no ha cambiado nada y tienes un auto como el Red Bull que dominó la temporada pasada que abandonaron el desarrollo ya desde el dos mil veintitrés para enfocarse en el dos mil veinticuatro no es jugar al adivino solamente te basas en los datos obtenidos de la temporada pasada y sobre esos datos también te basas para comentar o visualizar que McLaren va a estar fuerte en esta temporada así es que me parece que la opción de Lando Norris es buena mantenerse ya lo platicamos con Leclerc también el día de ayer no es un piloto hecho en casa es un piloto de la escudería es un piloto que le han que lo han llevado en todo su desarrollo y el poder ampliar el contrato pues ya está que lo que comenta Lando Norris al respecto que se mantiene en McLaren con un contrato multianual es una gran sensación seguir en color papaya he crecido con McLaren y me siento como en casa aquí el equipo es como una familia para mí el viaje hasta ahora ha sido emocionante hemos tenido altibajos pero la temporada pasada demostró nuestro deseo de volver a competir en la parte delantera de la parrilla en lo que comenta Lando Norris y precisamente en lo que le digo los datos las sensaciones que quiere regresar a lo más alto de la parrilla eso es bueno por parte de McLaren una escudería histórica dentro de la máxima categoría créame que para las nuevas personas que se vienen sumando a Fórmula 1 por el medio que usted quiera redes sociales que es muy muy válido y observa que Williams está en los últimos lugares o que McLaren le batalla en algunas carreras no es así son escuderías legendarias dentro de Fórmula 1 tanto McLaren Williams obviamente Ferrari ya sabemos en los ganadores que son Red Bull Mercedes así es que esperamos que McLaren vuelva a los primeros lugares y con esto del mercado de pilotos pues ya ya que hemos platicado a ver se están cerrando y se están blindando ya equipos Ferrari ya seguro a Leclerc largo plazo a ver seguramente también van a firmar a Carlos Sainz Mercedes ya está con sus dos pilotos asegurados Red Bull qué va a pasar con el equipo de Milton Keynes tienen obviamente a Verstappen asegurado pero con esto e inconscientemente obviamente le ayuda a Sergio Pérez para mantenerse en Red Bull ya sin Lando Norris que ha estado a la mira del equipo austriaco pues con esto ya ver y es que ser honesto no solamente hay dos opciones para Red Bull o Sergio Pérez o Daniel Ricciardo a mi modo de ver tendría que suceder un auténtico auténtico debacle un auténtico desastre en la temporada dos mil veinticuatro de Checo para que no se mantenga en Red Bull tiene todo el piloto mexicano para poder renovar con la escudería el mercado de pilotos insisto se está cerrando ya todos los equipos están con sus pilotos o los están tratando de renovar rápidamente porque si muchos finalizan contrato a finales de este veinticuatro pero los gallos los fuertes pues ya están ya están sellados con sus equipos así es que Red Bull solamente hay dos opciones o Checo o Daniel para la temporada del dos mil veinticinco y lo vuelvo a repetir Checo tiene todo para mantenerse esperamos una gran gran temporada por parte del piloto mexicano y ya lo dije tendría que suceder algo en verdad señores algo fuerte algo catastrófico en la temporada de Checo para que no pueda renovar el piloto mexicano déjeme déjeme los comentarios usted que opina al respecto no se le olvide el suscribirse pero sobre todo apóyeme con un buen like en verdad no se tarda absolutamente nada ayúdeme con el algoritmo de YouTube recuerde que los vídeos mientras más likes se tengan los están los están recomendando por todos lados apóyeme con eso no se tarda absolutamente nada y suscríbase en verdad suscríbase que tampoco cuesta nada y apóyeme apóyeme con todos los vídeos su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye por cierto por cierto felicidades felicidades a sergio pérez el piloto mexicano que hoy cumple 34 años de edad paisano fuerte abrazo pásatela bien y pues que nos invita a la fiesta no bye bye i